Bienvenidos a esta edición especial de Buenas Noches y hoy tenemos un programa especial, súper especial, porque tenemos la presencia del señor presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, con nosotros para conversar sobre muchos aspectos durante la siguiente hora. ¿Cómo encaja el concepto de libertad de expresión? No, no, usted está equivocado, mi querido Augusto. Yo he tomado... ¿Ya comenzó la presa corrupta? Prensa corrupta es otra cosa que libertad de expresión. Por eso. Ese es uno de los errores. Se cree que criticar a ciertos medios, negocios y a causa de la comunicación, es criticar la libertad de expresión. Eso es tan absurdo como decir que criticar al presidente es criticar a la democracia. No confundamos. Una cosa son los negocios de la comunicación, que no tienen por qué ser más éticos, no tienen menos éticos que otros negocios que venden peras, corbatas, etc. Y otra cosa es la libertad de expresión, que es derecho de todos nosotros, no solo de esos negocios. ¿Cómo encaja la libertad de expresión en la revolución ciudadana? La libertad de expresión y la libertad de prensa es vital para una democracia. Pero la mala prensa puede ser fatal para esa misma democracia. Y en América Latina hay mala prensa, hay terrible prensa. Y debemos de eso estar conscientes de los ciudadanos y presentar soluciones. Por ejemplo, acuérdense en la campaña de Ollantumala, la carta que escribió Vargas Llosa al comercio. Haciendo los pedazos del comercio. Todo eso es verdad. Pero ¿dónde están los remedios para eso? ¿O hay que seguir aguantando esos excesos, abusos, esa falta de ética de cierta prensa? ¿Qué es mala prensa? ¿El gobernante o el ciudadano? El ciudadano, pero debemos tener mecanismos. Porque el ciudadano, institucionalizadamente, debe haber organismo, debe haber ley, debe haber ley de comunicación que regule los excesos, etc. Pero no existe nada de eso por el poder de cierta prensa. Presidente, ¿cree usted que la libertad de prensa debería ser ilimitada y restricta? ¿O cree que hay cortes que hay que ponerle, altos que hay que ponerle? ¿Usted me podría decir que libertad es irrestricta? Bueno, la de prensa es lo que debe ser irrestricta. Bueno, entonces está tentando contra los tratados internacionales firmados por el propio Perú. Porque, por ejemplo, el pacto de San José pone dos límites a la libertad de prensa. El respeto y el prestigio. El respeto al prestigio de las personas, a la intimidad de las personas y la seguridad nacional. Entonces, creo que todo tratado internacional, y esto está más que superado, pone los límites que debe tener la libertad de expresión y de prensa, como cualquier otra libertad. Si no, se cae en el libertinaje. ¿Por qué se iba tan mal con la prensa de su país? No, yo me llevo muy bien. Acabamos de traer como 40 medios regionales, locales, que son mucho más democráticos. Lo que pasa es que en nuestro país, como seguramente en Perú, seis familias manejan los medios nacionales y se han creído dueñas del país, y lo han sido. Pero es uno de los problemas que hemos tenido. Bueno, pues seis familias no está mal, ¿no? No sé cuántas empresas de cerveza hay, cuántas empresas de telecomunicación. Bueno, pero si quiere elaborar, y desde un punto de vista económico, es que resulta que esas familias que manejan negocios no están vendiendo cerveza. Están proveyendo un derecho, pues el derecho a la comunicación. Entonces viene el primer problema, y que hay que reflexionar. Cabe que negocios con fines de lucro provean un derecho, cuando entra en conflicto el fin de lucro con el derecho, ¿qué es lo que va a prevalecer? Por definición, va a prevalecer el fin de lucro. Primer problema. Segundo, usted sabe como economista, la cerveza es una mercancía. Yo le vendo su cerveza, usted me la paga, usted se la toma y se acabó el lío. No se la puede tomar el público aquí presente, ni el televidente. Pero la información es un bien público. Una vez, un periódico, usted lo puede leer y lo pueden leer todos ellos. Y todos lo pueden aprovechar, entre comillas. Entonces, el negocio, cuando se provee un bien público, además de derecho, no es ponerle un precio a ese bien, sino buscar auspiciantes para ese bien. Y por eso, como dice Ignacio Ramonet, los medios actuales, burgueses, capitalistas, negocios, no es que venden información a los ciudadanos, venden ciudadanos a los auspiciantes. Y como lo que venden no es la verdad, sino el escándalo, cada vez se deteriora más la calidad de la información por ese conflicto. Buscar el fin de lucro y más auspiciantes. Y tercero, usted sabe que incluso vendiendo cerveza, 3, 4 empresas, lo que se llama un oligopolio, hay duras leyes contra la competencia leal, el abuso de poder de mercado, etc. Si se quiere controlar, si no se controla esos abusos en cerveza, en tiqueta aéreo, en banca, es un escándalo. Pero si se los quiere controlar en los negocios dedicados a la comunicación, el escándalo es controlarlos. Dicen que es atentado a libertad de expresión. ¿Me explico de mejor manera? Como economista. Es evidente, es evidente, Augusto. El consumidor manda, yo decido qué cerveza compro, yo decido qué periodo conmigo. Pero ¿cómo va a mandar si el que le da la información es el que le está vendiendo, pues, ese producto? En el caso de la cerveza, usted está gustando, y usted tiene su propio gusto y preferencia. En el caso de la información, usted se nutre de ese mal producto. Pero déjeme decirle el tercer problema, ya que usted me invitó a elaborar un poco económicamente. Entonces, el problema es que hay colusión, pues, tácticas antimercado, oligopólicas, a nivel de información. ¿Cuándo usted ha visto, por evidente que sea una mentira, que un medio de comunicación desmiente a otro? Yo le puedo dar muchos ejemplos. ¿Cómo imprevisas lo hace? Y cuando mete la pata, lo equivocan. Y cuando mete la pata, lo equivocan, lo dice, es medio equivocado y prometo que puede tomar las correcciones. Por éticos que sean los periodistas, y ciertos periodistas, sin duda los hay, profesionales, de que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño y la imprenta. No se me engañen eso. El conflicto está en negocios con fines de lucro, proveyendo un derecho que es un bien público. Además, evidentemente, existe colusión. Se protegen entre ellos los medios de comunicación. ¿Conoce algún buen periodismo en el mundo? ¿Algo que pueda decir, eso es un buen periodismo? Estos males, que ya son esenciales de la prensa capitalista, o sea, más allá de los buenos o malos periodistas, como le he dicho, es una esencia de cómo se provee ese derecho. Negocios privados con fines de lucro pueden ser atenuados, con gran ética, con profesionalismo, con medios modernos, sociedades anónimas, con muchos accionistas, cuyos administradores sean profesionales del periodismo. Pero vaya bien, Ecuador, y probablemente aquí también Perú, pues, es el hijo del dueño, y el dueño se lo ganó en un casino, en medio de comunicación. No son profesionales, creen que por ser medios privados tienen el derecho de decir lo que quieran, callar lo que quieren. Entonces, hacen un instrumento de poder, ese poder mediático, no de servicio, no de derecho de los ciudadanos. Pero, por lo que puedo concluir, ¿se va a seguir peleando durante los siguientes años con la prensa de su país? No, no me va a seguir peleando. Lo que puede concluir es que incluso después de ser presidente, este tema me fascina tanto, que va a seguir elaborándolo, porque creo que es uno de los grandes males de la humanidad en el actual siglo. Estamos subordinados a lo que nos digan o nos deben decir, media docena de familias. ¿Se imagina usted los vulnerables que son nuestras sociedades? Y creo que la raíz de ese mal está en eso, lo que le he dicho. Negocios privados proveyendo un derecho. ¿Existe en su posición de quitarle las potestades que tiene la relatoría de libertad de expresión de la Corte Interamericana? ¿Quién ha hablado de quitarle las potestades? Quitarle los abusos. Porque, le pongo un ejemplo, a ver, usted que ha hablado de derechos, ¿no? La libertad de expresión tiene supremacía sobre todo los derechos. Sobre derechos de los indígenas, derechos colectivos de los pueblos ancestrales, derechos discapacitados. Porque las ocho relatorías que tiene la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la única que tiene presupuesto aparte y reporte aparte. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, señores, porque detrás de eso, de una malentendida libertad de expresión, están los intereses de gran capital, que significan esos negocios dedicados a la comunicación. ¿Cómo se pone como prensa capitalista? ¿La prensa socialista es peor? ¿O cuál ejemplo de prensa socialista puede poner? Yo lo que digo es que hay que reflexionar. Imagínese usted, la Administración de Justicia es un derecho, ¿verdad? Imagínese usted jueces privados con fines de lucro proviviendo ese derecho. Sería una locura. Entonces, si hablan tanto, porque es una contradicción tras contradicción el discurso de los medios de comunicación. Cuando les conviene, ellos son simples informadores para la ciudadanía. Cuando les conviene, son actores políticos. Pero si se les da respuesta política, ha tentado la libertad de expresión. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar. Si un derecho tan fundamental, si son la base de la democracia, como ellos mismos se dicen, ¿por qué, por ejemplo, no pensar, después de tres siglos de vigencia, el modelo de Montesquieu, que debe ser una función del Estado, con escrutinio público, del Estado público, no gubernamental, legitimado democráticamente, y no de estos negocios privados, donde la información no le da el que tuvo plata para poner una imprenta, independientemente de su nivel ético, de su interés. Es gravísimo. En su posición, la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo. Juliana Sánchez. Sí, pero por eso podemos escribir muchísimo. No, además, me encanta discutir de eso con usted. A mí también fascina. La vez pasada, la primera vez que lo entrevisté, hace como dos años, me dijo que cuando hay esas cumbres de los presidentes, algo que no les gusta contar es que todos se reúnen y se ponen a criticar de los periodistas entre todos, pero solo pocos como usted tienen la valentía de salir a decirlo. En esta cumbre no ha pasado. ¿Han estado en esa reunión? No, en esta cumbre no, pero sí les puedo decir que a nivel de UNASUR y personas que ahora son tomadas y consideradas por todos como grandes estadistas, y lo son, son los que más se quejaban de la prensa, porque no lo dicen en público. Juliana Sánchez, ¿cuál es la posición de Ecuador? ¿Por qué Ecuador le otorga el derecho de asilo? Porque nosotros defendemos los derechos humanos. Y después de un profundo análisis y haber agotado todos los recursos para que se dé una garantía de no extradición un tercer país si va a Suecia a declarar con respecto a la investigación de un delito, Sánchez no está acusado de nada. Es parte, se lo quiere interrogar como parte de la investigación de un delito. Jamás pretenderemos interferir en la justicia sueca. Queremos garantizar los derechos humanos de Juliana Sánchez. Por eso se pidió la garantía de que no fuera extraditado un tercer país, básicamente Estados Unidos, donde ha habido senadores que quieren juzgar a Juliana Sánchez con la ley de antiterrorismo, que implica incluso pena de muerte. Nunca hubo esa garantía. Suecia, y se puso a las órdenes nuestra embajada en Londres, el fiscal sueco puede interrogar a Juliana Sánchez dentro de la embajada. Es perfectamente legal. Hay antecedentes. Ya lo han hecho. En este caso no lo quieren hacer. Frente a la falta de flexibilidad, de apertura de Inglaterra, Suecia, los propios Estados Unidos, pues en ejercicio de nuestra soberanía para defender potenciales riesgos a la vida y al debido proceso del ciudadano australiano Juliana Sánchez, decidimos otorgarle el asilo diplomático. ¿Y hay una conversación con Suecia en camino sobre esos temas? Se ha conversado con todo, pero ahorita básicamente las conversaciones con Inglaterra, porque si Inglaterra da el salvoconducto, Juliana Sánchez puede abandonar con seguridad la embajada de Ecuador en Londres. Esto va a ser una batalla de resistencia. ¿Hay un plazo que se pone? Por nosotros no es de resistencia, es de principio. A la se pueda solucionar mañana, pero básicamente depende de Inglaterra y del Reino Unido más exactamente. Vayamos a su modelo de la revolución ciudadana que lo estaba revisando el día de hoy e incluso hablé con amigos comunes en Ecuador y me contaban que era un modelo en el cual usted combina, digamos, una retórica más izquierdosa, pero con políticas que en la práctica van por otro lado. Me decían, por ejemplo, al presidente Correa le encanta cantar con Manante Che Guevara, venceremos, venceremos, pero eso combina con compra obligatoria de renuncias en el sector público para reducir la burocracia. Presidente, es un tema importante, me piden hacer una breve pausa, creo que mejor hacemos un acto y le vamos preguntando cuando volvamos cómo combinar Comandante Che Guevara con los estudios del sector público y ese tipo de cosas. ¡Cómo me encanta! Breve pausa en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Ya venimos. Muy bien, estamos acá de vuelta en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, conversando de muchos temas vinculados al Ecuador y con una evidente repercusión en el Perú. Presidente, volvamos al tema que le planteaba. Usted me contaba que combina bien la praxis de una retórica izquierdosa, entonces canta Comandante Che Guevara y todo, pero al mismo tiempo va por políticas que me dicen, parece la de Sixto Durán-Vallén con despidos en el sector público. ¿Cómo combina esta política? Infórmese bien, Augusto, no ve excepciones. Primero no sea peyorativo, una retórica izquierdosa. Nosotros somos de izquierda. Izquierda, ya. Y si no somos de izquierda, comuníquenle a la derecha del país para que no nos ataque tanto, entre ellos, sus amigos de los medios de comunicación, que son de derecha y defienden. ¿Todo son de derecha más medios de izquierda? No, no, pero es un negocio, pues son una argolla de los negocios, son los vines, pero son vines dedicados a la comunicación en vez de vender corbata. Bueno, y también saquémonos a la cabeza que tal vez es culpa de la izquierda aquello, analogar izquierda con permisividad, con ineficiencia. Perdóneme, nosotros tenemos que hablar por el bien común. Un servicio público de calidad es fundamental para el desarrollo y tenemos que hablar por el bien común respetando derechos individuales. Por eso tenemos una nueva ley que paga una muy buena compensación, pero en un momento dado, un servidor público que no se requiere, incluso tenerlo ahí sería hasta peculado, sería jugar con el dinero del pueblo ecuatoriano, con la justa compensación y con Dolora, porque son cosas que sí duelen, son decisiones duras que tiene que tomar, se tiene que hacer a un lado, pero nosotros tenemos que hablar por el bien común, eso sí, siempre respetando los derechos individuales y en este caso una justa compensación. Ahora, su esquema económico viene funcionando y es de las economías que está creciendo en la región y eso se puede constatar. Bueno, su pana de los medios de comunicación y eso reconocen. Mira, yo quiero volver al tema de los medios de comunicación. Todo lo que usted dice, comuníquela ya. Le voy a preguntar eso al final. Pero, ¿podría decir que su política económica la usan como una comprobación de que se puedan manejar esquemas paralelos a la receta del Fondo Monetario más tradicionales? Mira, a nosotros nos va requete bien y hace cinco años y medio que soy presidente no vemos un solo burócrata del Fondo Monetario. Y si quieren venir de turismo al Ecuador, bienvenido. Pero si quieren venir como los virreyes, como creían que eran antes, por el mismo avión nos regresamos. ¿Cuánto eso tiene que ver el contexto? En Ecuador dicen que no hay buenos ni malos gobiernos. ¿Hay buenos o malos precios del petróleo? Que ahí la cosa funciona. Y que a usted le ha tocado un tiempo bueno. Bueno, cuando ya no tienen más argumentos, pues pueden decir cualquier tontería. En realidad, por ejemplo, la recolección de impuestos se ha más que duplicado. Y proporcionalmente los impuestos en el presupuesto del Estado son mucho más que los ingresos petroleros. Pero, por ejemplo, en el 2008 empezó la crisis. Los precios del petróleo se desplomaron. Y yo gané en abril del 2009 una elección en una sola vuelta. Algo inédito en la historia del país con precios del petróleo tremendamente bajos. Pero sí son los mediocres, pues, ¿no? Y el odio ciego. No pueden reconocer ningún acierto del adversario que ellos consideran enemigo y que hay que aplastar por todos los medios. Pero felizmente con ese fundamentalismo lo único que hacen es perder más credibilidad. ¿Cómo van las inversiones mineras? Y le reconozco que yo en este programa hace como dos, tres meses, dos meses. Acá en Perú hemos tenido una crisis por la ejecución de un proyecto minero en Cajamarca, Conga. Una tremenda crisis política y el proyecto está estancado hoy en día. Y me llegó un video suyo donde estaba, me parece, en una universidad, en un auditorio grande y estaba hablando a favor de un proyecto. No tengo un recuerdo si era Saruma, Portobelo, San Gerardo, alguno de ellos. Zamora debe ser. Zamora, puede ser. De repente lo va a recordar. Uno con el que usted dijo, ¿qué cosa queremos que seamos? ¿Los pica piedra o no? Y usted decía, los que no quieren minería vamos a hacer como los pica piedra. Pero para eso que ganen la elección. ¿Cómo va el proceso de inversión de dinero? No recuerdo haber dicho eso. Lo que sí cree es que hay fundamentalismo que están haciendo daño. Bueno, lo pone ya para recordar. No estoy negándolo. Le digo que no recuerdo. Pero se lo digo en buen tono. No, pero no utilizo. Lo que sí probablemente dije es que hay gente que cree que vivir en armonía con la naturaleza es volver al estado primitivo de la humanidad. Es una barbaridad. Hay gente que pretende que la pobreza es parte del folclor. Que nuestros pueblos ancestrales están bien como están. No están bien, por favor. Vaya a ver la esperanza de vida. Vaya a ver la desnutrición infantil. La mortalidad infantil. Ellos mismos cómo reclaman servicios. Y por un lado nos reclaman todo y por otro lado nos impiden hacer todo. Entonces no tiene sentido esto. El desafío no es la barbaridad de sí o no a los recursos naturales. Ese no es el dilema más que el desafío. El dilema que hay que resolver es la explotación absolutamente responsable con el ambiente y la sociedad de esos recursos naturales. Y esa línea, porque yo vi, incluso si me lo piden, tengo el video listo para lanzarlo, pero lo vi como un líder político pero tremendamente comprometido con el tema y con mucho, mucho punche político como se dice acá. ¿Cómo conjugar la inversión minera con las preocupaciones legítimas de la gente por los temas de agua, por los temas de ambiente? Es que quiero decirle que esto fue una propuesta central en la campaña del 2009 y el pueblo apoyó abrumadoramente en Asurna. Ganamos en una sola vuelta con la propuesta de desarrollar el potencial minero. Pero los que más se jactan de ser demócratas, participativos, etcétera, son los que con piedras, palos, se oponen a la decisión de la mayoría. Entonces son esas contradicciones. Mire, yo no tenía criterios definidos cuando empecé en el 2007 sobre minería, pero como académico, como político responsable, me puse a investigar y vi cuántas falancias había. Por ejemplo, el falso dilema entre minería o el agua. La minería moderna no utiliza, pues, químicos que ensucien el agua, recicla el agua. ¿Cuál es la que sí perjudica grandemente el agua? La minería artesanal que utiliza cianura, etcétera. Yo tengo de Magón, en Ecuador, que dicen sí a la pequeña minería artesanal que no tiene buena tecnología y no a los grandes proyectos. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces debemos ser honestos, debemos ser responsables. Hay mucho mito. Por supuesto, la minería, como toda actividad humana, tiene impacto en el ambiente. Pero primero, ese impacto se puede recuperar hasta un 95%. Esto me lo dijo un biólogo australiano que trabajaba en la estación Charles Darwin en Azgalápago. No es que es amigo de los mineros, ni mucho menos, es amigo de la naturaleza. Y segundo, con esos recursos, por ejemplo, ¿cuál es el principal factor contaminante del agua dulce del Ecuador? El principal peligro. Las aguas servidas de las ciudades. No es la minería, es falso. Entonces, con esos recursos podemos poner buenos sistemas de procesamiento de aguas servidas y evitar ahí sí que se nos envenene el agua. Pero hay muchas falacias, mucho fundamentalismo, hay discusiones demasiado pueriles con respecto a temas tan trascendentales como la minería. Este es un problema para toda nuestra América. Es un problema que debemos tratar evidentemente la mejor manera de explotar nuestros recursos, no que derramaremos hasta la última gota de sangre para que no se explote una sola mina, petróleo, etc. Entonces, nos vamos a condenar a la pobreza, por favor. Seguro que acá va a haber un montón de gente que va a decir si no se decide a ser candidato, si puede venir acá al Perú para ayudar a persuadir los temas mineros. Es que partimos, es como los transgénicos que ahorita se están discutiendo en Ecuador. Yo lancé, discutamos sobre transgénicos, nuestra constitución prohíbe a los transgénicos, probablemente cometimos un error, no hay conclusiones definitivas sobre los transgénicos. Abramos la discusión y ya mentieron a Monsanto que las transnacionales, no hay consistencia en la argumentación, una cosa es la parte técnica, son dañinos o no para la salud, otra cosa es la parte política, económica, si lo prueben las transnacionales. Algo similar pasa con la minería, con el petróleo, no hay argumentos consistentes. Que el petróleo es malo porque el Ecuador ha contaminado, sí, pero Noruega no ha contaminado y mire la cantidad de bosques que tiene Noruega. La mala explotación petrolera por supuesto que dañina, como puede ser el mal turismo, como puede ser la mala agricultura, cualquier cosa que se hace mal va a ser perjudicial, pero no tiene por qué hacerse mal. Coincido absolutamente con usted en que se puede hacer compatible la minería, la armonía con el ambiente que hay un efecto perjudicial. Ese es un error garrafal de la izquierda, que yo llamo la izquierda infantil, porque eso viene sobre todo de la izquierda, sobre todo viene de la izquierda, que ahora para ser de izquierda hay que poner todas esas restricciones, no al petróleo, no a la minería, no a la hidroeléctrica, no a construir aquí un poste de alumbrado público, si a 500 kilómetros vimos un grupo no contactado, equidad de género hasta en los más buscados, con todas esas restricciones va a fracasar cualquier proyecto político. Además, por favor, que me diga en la doctrina socialista tradicional, cuando Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, habló de no a la minería, más al petróleo. Sin embargo, lo que hay que hacer es que usted ha criminalizado la protesta de la gente, de la gente que tiene temores y que protesta contra estos proyectos. ¿Eso es ser de izquierda? Todo el mundo tiene pánico, pero es que usted está repitiendo lo que dice en su panel de los periódicos, por eso están mintiendo. Vaya a Ecuador. Bueno, pero yo en el Perú no me... Pero visita a Ecuador si tenemos excelentes carreteras, facilito ahorita. Y la verdad que no trabajo tranquilo. Es facilito. Allá también trabajan tranquilos. Todas las personas que dicen la verdad y cumplen con su deber trabajan tranquilos. Pero cuando difaman y mienten, hay que aplicar la ley. El peor terror, la peor amenaza para los sinvergüenzas y los faltos de ética, mi querido Augusto, es la aplicación de la ley. Pero en este derecho la ley es para todos. Nadie está por encima de la ley. Pero en todo caso, vaya a Ecuador y verifique. La siguiente vez lo entrevisto en Ecuador. Maravilloso, bienvenido. Pero vaya a turistear. Las carreteras son muy buenas. Son las carreteras de la Revolución Ciudadana. Pero en todo caso, con lo que ha pasado en España, con las represiones a las manifestaciones, etcétera, en Estados Unidos cuando ocupaban Wall Street, entonces quiere decir allá que se criminaliza. Si yo hiciera la décima parte de lo que hicieron esos países, fuera dictador tirano. O sea, lo que no se puede permitir es que se tire piedras un carro, se bloquee una carretera. Se tiene que aplicar la ley. Pero cualquier persona puede protestar todos los días. Yo tengo en la Plaza Grande, usted debe conocer el Palacio de Gobierno en Quito, en la Plaza Grande, grupos a favor, en contra. Absoluta libertad para protestar, para expresarse. Otra cosa es romper la ley, atentar contra bienes públicos, privados, cerrar un carretero. Por supuesto que debe aplicar la ley. O queremos vivir en la ley de la selva. Un punto adicional para evaluar su revolución ciudadana tiene que ver con que le hacen críticas que la matriz productiva usted no ha logrado cambiar y que sigue muy dependiente del petróleo. ¿Es cierto esto? Que está en camino de avanzar... ¿No sabe de quién vino esa crítica? De nosotros mismos. Nos ha ido... Nuestro discurso siempre es somos los más duros autocríticos, porque los otros ni se daban cuenta, porque los otros ni descubrían eso. Nos ha ido recontra bien, pero haciendo lo mismo que siempre. El año pasado fuimos de las tres economías que más crecieron en América Latina, casi 8%. El desempleo es el más bajo de la región, se ha disminuido grandemente pobreza, inequidad. Sin embargo, tenemos un problema, entre otros, que estamos haciendo mejor, mucho mejor, pero lo mismo de siempre. El gran desafío, usted preguntaba hace un momento, para el nuevo periodo que se puede plantear, es la diversificación de la matriz productiva. Es decir, hacer lo que estamos haciendo excelentemente bien, como hasta ahora, pero hacer nuevas cosas de igual manera, extraordinariamente bien. Por ejemplo, la parte forestal, Ecuador tiene un gran potencial forestal, potencial minero, que todavía no empezamos, diversificación energética, las ocho hidroeléctricas, que va a permitir reemplazar a las termoeléctricas, biocombustibles, maricultura, entonces hay que desarrollar otros sectores productivos en el Ecuador. ¿en turismo cómo van? Porque vi un reportaje en el cual se hablaba de un problema de seguridad, que también lo tenemos en el Perú y que había preocupación por los turistas, como también ocurre en el Perú, un problema de seguridad complicado. Nos va muy bien. ¿Cómo va el tema de seguridad en Ecuador? Nos va muy bien, también estamos creciendo en turistas extranjeros al 15%, el triple que la tasa promedio mundial, a nivel interno aún más, por las carreteras, etcétera. Sin embargo, tuvimos el problema, ¿no?, dos veces en los últimos meses, pero es un parque nacional específico, cuya venos, que lastimosamente y sin ánimo de ofender a nadie, está cerca de la frontera norte, entonces es un sitio muy conflictivo. así que estamos tomando las medidas del caso, incluso militarizando ese parque y dando un mes a los hostales que ahí existen, a las agencias de viaje, para que tomen medidas de seguridad si no tendríamos que cerrar el parque. Pero se trata del problema en un parque natural, el parque Cuyabeno. ¿Cómo va la base política con la cual usted llegó al poder y partidos que lo habían respaldado, el Partido Socialista, Frente Amplio, el Partido Comunista de Ecuador, Movimiento Popular Democrático y Pachacútic que se han ido alejando de usted? ¿Quién se alejaron ellos de usted? Esa es una de las grandes mentiras de su parte de la prensa. Usted los fue abandonando. Esa es una de las grandes mentiras de la prensa. A ver, pero usted se llevaba bien con ellos cuando fue candidato y ya no se iba tan bien. No es cierto. Entonces, ¿cuál es la mentira de la prensa? Las elecciones del 2006, MPD, Pachacútic, tuvieron candidato propio, pero resulta que han sido nuestro alejado al inicio y ahora nos abandonaron. Pero al final sí, en la segunda vuelta lo apoyaron. Pero por supuesto, pues si tenían que competir contra Álvaro Novoa, ¿qué les iba a quedar? Pero no es verdad que nos han apoyado. No es verdad que ha habido un acuerdo. Es verdad que tenía un ministro que pretendió, en el 2006 nosotros no lanzamos candidatos a asamblea, a congreso, porque rechazábamos el congreso. Propusimos una asamblea constituyente. Y resulta que dos días antes de mi posesión viene este señor que había sido ministro del interior y está en oposición a decir que tenía mayoría en el congreso. Cuando no teníamos un solo diputado, porque había amarrado con todos estos partidos. Y yo lo desautoricé abiertamente, revise, eso está en video, en televisión, etcétera. Que después siguieron apoyando, etcétera. Bueno, yo tampoco le voy a decir que voten en contra, pero jamás se le echó una mínima concesión de un ministerio, un cargo, etcétera. Entonces, cuando ya se dieron cuenta que nosotros teníamos nuestro compromiso con el pueblo ecuatoriano, no con sus argollas, porque por ejemplo el MPD había secuestrado a la educación y estamos rescatando a la educación de ese secuestro, solitos se fueron y en buena hora. Mientras más leo mejor, porque yo soy una persona de principio y la revolución ciudadana es de principio y tenemos ideología, pero estamos más cerca de alguien honesto, con principios, con valores, así sea derecha, que pillos de izquierda que destruyeron nuestra educación, entre otras cosas. ¿Usted se siente un hombre de izquierda aún? Por supuesto. Si no soy de izquierda, comuníquenle a la derecha, comuníquenle a ciertos países extranjeros que no hacen la vida imposible. Las comunidades indígenas, ¿qué ha pasado en la relación con usted? ¿Hubo un deterioro ahí? ¿Se han ido distanciando? Ese es otro error, mi querido Augusto, usted está muy desinformado. Bueno, le pregunto a usted, yo no vivo en Ecuador, tampoco tengo que saber el detalle. Hay cuatro organizaciones indígenas grandes en Ecuador, la CONAE que es la más grande, cuya directiva está dividida, hay bases de la CONAE que nos apoyan, porque ven, donde más hemos reducido pobreza es el sector indígena, pero son fundamentalistas, responden ya a fijaciones ideológicas, mentales, no al bienestar de su gente, por eso hay un divorcio entre los dirigentes y la base indígena. Pruebas al canto, la provincia donde mayor porcentaje de votos obtuvimos en las últimas elecciones presidenciales es Imbabura, que a su vez tiene la mayor proporción de población indígena, de gran parte de la población indígena está con nosotros. Bueno, la CONAE está dividida, dice que la FEINE que tiene una posición un poco neutral, FENOCIN está con el gobierno, con la Revolución Ciudadana y FEI, Federación Ecuatoriana de Indios. Es la más antigua, la más emblemática, ahí es donde militó Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, está totalmente con la Revolución Ciudadana. Presidente, usted reconoce haber cometido algún error en estos años, ¿cuál diría que es? Pero 10.000 errores. A eso voy, ¿cuál es el error diría que si volviera a 6 años atrás, cuál no cometería? En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, el presidente que impulsé, que era mi ministro de Energía y como no me daba resultado y petróleo, lo mandé a la Asamblea Constituyente, habíamos acordado lo más rápido sacar la nueva constitución, que sea una constitución de principios, no una constitución reglamentarista. Hizo todo lo contrario, sacó la constitución más larga de la historia del país, 444 artículos y creo la segunda más larga de todo el planeta. Le dice hasta cómo debe estornudar. Y en lugar de terminar rápido esa discusión para pasar leyes fundamentales, al tener dos tercios de una Asamblea de plenos poderes, se entregó a los grupos fundamentalistas, que no eran parte de nuestro proyecto político. Ahí hubo una gran deslealtad y perdimos una oportunidad histórica de acelerar este proceso y hacerlo de mejor forma. ¿Algún otro error que quisieras mencionar? Muchísimo, muchísimo, pero no grandes errores tampoco, en la dirección no, en la aplicación, en nombramiento de gente, etcétera. ¿Y qué es lo que otra vez en el plano personal ha aprendido en estos años de ejercicio en el poder en estos seis años? Ah, los tentáculos, por ejemplo, de sus amigos de la prensa. Porque resulta que atentado a libertad de expresión no es difamar, es ponerlo en juicio por difamación. Y no se imagina el frente que se lo abrió a nivel internacional, todas las ONG que tienen, todas estas instancias que defensores, los reporteros, que unidos somos más, los tentáculos que tiene esta gente en el evento internacional es impresionante. Les pido hacer una breve pausa y quisiera en la parte final que nos quedan pocos minutos poder conversar de temas más. Pero lo chistoso es que el problema no es difamarnos, el problema es enjuiciarlos por difamación. Increíble. Pero le voy a preguntar cuando vengamos algo que le pregunté la vez pasada que lo entrevisté en Chiclayo de qué cosa va a hacer cuando algún día deje la presidencia, porque la va a dejar algún día, ¿no? Y si es que quiere ser director de un periódico. Vamos a una breve pausa. Un buen periódico, de la prensa corrupta como decimos en mi tierra ni para madurar aguacate. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final con esa entrevista con el presidente Correa. Ya venimos. Muy bien. Estamos ya de vuelta en el bloque final en esta conversación, en esta entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Y nos quedamos. Yo le estaba preguntando qué cosa piensa hacer cuando deje el poder, que algún día lo tendrá que dejar, y le sugería que de repente podía ser director de un canal de televisión, de un periódico. Me encantaría hacer buen periodismo, porque buen periodismo es una profesión muy noble. Pero no nos engañemos. Usted vaya a ver quiénes son los dueños de los periódicos, por favor. Los dos canales que están incautados eran propiedad de banqueros prófugos. ¿Sabes cuál es el problema, presidente, si me permite? El problema es que buen periodismo es una categoría que no la suelen definir los gobernantes bien, porque el trabajo del periodismo es criticar al poder. ¿Quién quiere decir eso? Pero eso son las verdades absolutas indiscutibles. Elaboremos un poco. ¿Quién me dijo eso? ¿Por qué? ¿No era el trabajo de informar? Porque si es criticar al poder, ser contrapoder, están jugando un rol político. Pero claro. Entonces, no sé qué es cuando se le da respuesta política. Bueno, pero respuesta política es un presidente que sale, como usted salía en el caso Minero, a debatir, a discutir. No, no, pero cuando yo digo, cuando la prensa critica con mala fe y le digo son unos mala fe, mentirosos, atentados a libertad de expresión. Entonces, si son contrapoder y están, yo cuestiono eso, no es que lo estoy aceptando, estoy aceptando su posición. Están jugando un rol político, ¿por qué se quejan cuando tienen respuestas políticas? Pero déjese cosas, cuando un presidente le pone un juicio a un periodista, hay un desbalance ahí. ¿No cree que un... ¿Por qué? Porque las cortes pues no suelen ser, deben mirar diferente a un presidente con poder, con mucho poder como usted, frente a un medio. Ese no es el argumento, el argumento que sostiene es que a los periodistas no se los pueden juiciar. En un Estado de Derecho se persiguen, no personas, delitos y si difama un bombero, un boyescado, un antropólogo, un periodista, tiene que someterse a la ley, pero que tiene que rechazar a América Latina es la mentira, la difamación. ¿No estoy de acuerdo con eso? No, pero los medios de comunicación lo que hacen es defender sus mentiras. ¿Cuándo he escuchado a un medio que diga si este medio mintió? Esto no es exacto y desmentirse entre ellos. Pues un medio decente cuando se equivoca debe decirlo con toda claridad. Yo le voy a enseñar los Wikileaks para que vean lo decente que son nuestros medios porque ahí está informado por la propia embajada de Estados Unidos como dos grupos mediáticos se ponían de acuerdo porque además formaban parte de Holdings con varios negocios para no sacarse los trapos sucios al aire. En el Perú cuando hay una palabra que se usa para decir tener paciencia, ¿sabe cuál es? Es tener correa. Le pregunta ¿cuánta correa tiene el presidente Correa? Bueno, eso me sorprende. Ante la crítica, ante la intolerancia. Lo que no tengo es tolerancia con algunas cosas. Por ejemplo, la mentira que creo que ha destruido nuestra América somos muy tolerantes con la mentira, con los engaños sociales. Aquí todo el mundo sabe que se está mintiendo pero no pasa nada. Alguna vez escuchaba un querido amigo muy, bueno, es presidente de la República de Perú decir escándalos, escándalos son. No señor, no pueden jugar con la verdad. La mentira, la mediocridad, la mala fe. Ahí sí, perdónenme, yo tengo tolerancia cero ante eso. Y creo que el raro no soy yo. Creo que el raro son los que toleran esas braveridades que han destruido a nuestra América. ¿Y no me contestó qué cosa va a hacer cuando dejen la presencia? Retirarme de la vida pública, se lo he dicho al pueblo ecuatoriano. ¿No se va a ir a ver televisión? Mi esposa es belga, me voy a vivir a Bélgica, se lo debo después de 20 y pico años de vivir en Ecuador y por dos motivos, por ella y porque creo que mi presencia en Ecuador sería demasiado fuerte y perturbaría a cualquier nuevo gobierno. ¿Va a postular esa vez? ¿Piensa que sería su último periodo? No, pues constitucionalmente sin me lanzo a la reelección debe ser mi último periodo. Ah, ya no hay ninguna reforma constitucional, o sea que sería su último periodo. Y así haya, no me interesa y le insisto, no solo que me retiraría de la presidencia sino de la vida pública, estoy bastante cansado y perdónenme si soy grosero, creo que ya he aguantado demasiado idiotismo hasta para el resto de mi día. O sea que sería su último periodo el que viene si es que gana la elección como es lo más duro. Este es duro, usted enfrenta mucha miseria humana, también mucha nobleza la ve, sin duda, mucha miseria, mucha mala fe, lo más duro de esto es la serie de gente pero realmente alguna enferma que vive para demostrar lo malo que es usted, lo malo, lo corrupto, lo deshonesto, lo hambriento de poder, lo tirano, para cualquier persona decente eso es fastidioso, por supuesto es un sacrificio para servir al pueblo ecuatoriano pero luego de ser presidente encantado me voy a mi casa, incluso le insisto a Bélgica y ojalá pueda dar clase en alguna universidad porque esa ha sido mi vocación siempre ser profesor universitario. ¿Tiene algún vicio sano que nos pueda contar? El trabajo, la lectura, pero lastimosamente hace cinco años y medio que estoy en el gobierno la lectura por placer es realmente muy espacio. ¿Qué le gusta leer? ¿Cuál es el último libro que ha leído? ¿Qué cosa? Estoy leyendo varias cosas en este momento, sin embargo, por ejemplo ahorita me llega mucha lectura coyuntural si cabe el término, por ejemplo, y esto me quita mucho tiempo pero tengo que estar actualizado, por ejemplo, Nuevas Fronteras de la izquierda, básicamente izquierda latinoamericana, entonces me quita tiempo para esa lectura por placer. Esto es básicamente información. ¿Algún otro vicio? ¿Deportes qué cosa hace? Ciclismo. Ciclismo. Y antes hacía fútbol pero ya me destrocé las dos rodillas. Y Evo Morales además se roba todos los partidos de fútbol, quiere estar presente en todos. Si hubiera estado en mis buenos tiempos le hacía un paseo de bús pero rodilla aviónica tengo, no puedo jugar. Ecuador, ¿cómo lo ve para la eliminatoria? Bueno, estamos bastante bien, gracias a Dios. Hay mucha esperanza de clasificar. ¿Admira algún líder político en la región o en el mundo? Muchos, muchos. ¿Por ejemplo, quién es? Lula, Dilma actualmente, Cristina, que es una mujer brillante, Michelle Bachelet, Hugo Chávez, Hugo Chávez lo quiso, la historia lo reconocerá en el 98, en plena hoja neoliberal, ganar las elecciones en Venezuela. Y esos son los líderes actuales, no hay líderes históricos que realmente son referencia para uno. ¿Chávez qué ha significado desde su punto de vista en la región? En la región, en altura. Acuérdense, en el 98, toda América Latina era neoliberal, el mundo era neoliberal, no se podía concebir algo diferente. Y Chávez gana la elección en Venezuela en el 98 para patear el tablero, él solo, contra el mundo. Fue algo impresionante. Me contaba unos amigos suyos que han estado con usted en algunas reuniones que a usted le encanta el karaoke y que le encanta cantar y que además no solo canta usted, sino que canta junto con el canciller Patiño, con todo hace un coro. Yo canto para desestresarme, el problema es que estreso a los que me escuchan. Mire, siempre decimos, nuestra revolución debe ser la revolución de alegría, somos gente muy alegre, realmente soy pésipo de la música, canto horrible, pero es el único abuso de poder que cometo vez en cuando, ponerme a cantar y me aguantan. Pero por ejemplo el canciller ese sí canta muy bien, por eso lo tenemos de canciller. ¿Por qué? Para que cante. Para que amenice los viajes. Presidente, le quiero agradecer mucho, parte, en cuantas horas, además me estaba contando que ya había terminado todas sus actividades y que solamente se quedó para esta entrevista. ¿Le agotan estas cumbres ya? No sé, al comienzo deben ser emocionantes, pero cuando ya son tantas, ¿qué cosa? Dice, bueno, toca esta cumbre, ahora me voy a ver con la misma gente. Pregúntale acá. Mire, siempre es una alegría estar en Perú, se lo digo sinceramente, felicitaciones al presidente Humala, organizó muy bien la cumbre a Perú. Llegamos una de la mañana y hay que preparar intervenciones, documentos, entonces prácticamente no se duerme, son jornadas realmente agotadoras. Sí le digo que la mejor cumbre es la cumbre de dos, la bilateral. Mientras más grande es una cumbre, menos eficientes. Y lo más práctico, lo más eficaz son las reuniones bilaterales que se puedan tener. Presidente, le quiero agradecer muchísimo que me haya permitido entrevistarlo esta noche y le deseo que su estadía haya sido provechosa, bonita y que tenga un buen regreso a su país. Siempre es una alegría y una satisfacción estar en Perú. Muchas gracias a Perú por la acogida, muchas gracias a Lima, al presidente y al gobierno del presidente Ollantumala. Felicitaciones por la cumbre y los esperamos en Ecuador, visiten Ecuador que es un país también maravilloso. Estupendo, allá estaremos. Para que vean que no se criminaliza la protesta social, que las cárceles están repletas de perseguidos políticos, todo lo que publican los panas de sus amigos de la prensa. Mis colegas, mis amigos de la prensa. ¿Cómo le dicen aquí? Allá decimos panas, ¿cómo es que le dicen aquí? ¿Los colegas? No, no, otra, patas, los patas. Los patas, los patas de la prensa. Bueno, ha sido la edición de hoy de Buenas Noches y vamos al estudio.